Y te amaré pintando un sol, un pez y un anzuelo Yo te amaré, el ala rota, árbol herido por el rayo El valor y los miedos, la indignidad La cometa sin viento, en un cielo sereno Dime dónde está la ciega verdad Dime dónde está tu lucero que quema La llave sin cancela, la viña desierta Perpetuo brillo a la fila, la navaja barbera Y te esperé, aún soy pastor de la noche estrellada Tanto que amé, y en la encimera, el libro de cuentos, la dulce ignorancia Dime dónde está las oscuras mentiras Dime dónde está no fugar cuando avanza la vida Dime dónde está no fugar cuando avanza la vida Dime dónde está no fugar cuando avanza la vida Dime dónde está la cima Dime dónde está la vida Gracias.